Una obra sin concluir y el afán de algunos habitantes por acceder al servicio del alcantarillado desencadenó varios problemas. Según manifestaron moradores de Libertad del Toachi, ubicado en la vía Las Mercedes, el taponamiento de dicha alcantarilla genera malestar y afectaciones en la salud de quienes viven cerca del lugar en el que se construyó el proyecto municipal. El problema surgió debido a los trabajos inconclusos de la empresa encargada. Ante esto, ya han solicitado atención, pero hasta el momento no han acudido a resolver los problemas. La problemática que hay, la gente anda todos los días reclamando de que por ahí se tapa, de que abajo las casas que viven al lado de los tanques, eso ya la gente no puede sobrevivir ahí. Se les va a ver para que den una solución y no, no dan ninguna solución. Así, para coger viento por arriba, dicen que hasta por arriba la vía grande también llega esto. Al otro lado, igualmente los vecinos se quejan, igualmente. La señora que vive aquí en la esquina dice que se había enfermado una niña. Hablando bien claro, nos molesta día y noche con esta mejante barbaridad que a veces encierra una cosa terrible, insoportable. Cerca de seis familias en las que varios de sus integrantes son niños, adultos mayores y personas con discapacidad, zonas afectadas directas. Los vecinos del sitio expresaron su preocupación por el colapso de la alcantarilla. El problema se agrava, según la estación del año recalcaron. Es tan fuerte el olor que emana la caja que incluso llega hasta la vía, afectando a todos los que viven en el sector. Y eso es un olor tremendo. Antes esto se iba para acá al camino. Nosotros abrimos una zanjita para que se vaya abajo directo, porque es un olor insoportable. Incluso yo me he ido a Emapa, pero no hacen caso omiso. Yo entrego incluso un oficio ahí para que nos ayuden en destapar ese pozo séptico, pero no, no hacen caso omiso. Nos baja por toda la cuneta de las casas. Hay veces que tenemos, está bajito y tenemos que cruzar pisando eso, porque eso se encocha. Bien bota por esta de aquí o bota por aquí por la esquina del subcentro. Además, hace falta la intervención y mejoramiento del acceso vial. Un tramo está sin intervenir, dificultando la movilidad para las familias. Desde el año pasado hemos estado pidiendo que nos arreglen este carretero, porque este carretero está olvidado. Solo funciona el principal y este de acá no. Si uno trae un enfermo, tiene enfermo, tiene una compra grande, tiene que cargar de aquí, cargarlo para acá. Incluso es visible. Ustedes lo pueden mirar, que eso no se puede ni caminar a pie. O sea, peor en vehículo. Pedimos que nos ayuden las autoridades bien, de una vez cerrando arriba o yo que sé dónde para que ya no venga, porque la gente se ha colectado antes de nada, antes que no está ni terminada, aún no está entregada esta obra. Entonces, la gente ya se ha colectado y mandan a arreglar y que han sacado unas fundas de basura, de plástico, que han sabido botar fundas a la tubería. Enfatizaron en que se requiere de manera urgente una solución por parte de las autoridades. De continuar el problema, las afectaciones en cuanto a la salud de las familias empeorarán. Hacen un llamado al Ministerio del Ambiente para que intervenga, ya que debido a la filtración de las aguas hervidas y putrefactas, un estero ha sido comprometido por la contaminación. Con imágenes de César Vélez, informó Jennifer Vega, Saracay Noticias.